La mayoría de la gente que verá este vídeo no lo sabe, pero hace años escribí un blog sobre mis viajes en bicicleta por Japón. Es más, aún tengo pendiente rescatar ese blog y subir un vídeo a este canal bien largo y aburrido, con mucho ruido de fondo, mientras jadeo y cuento las curvas que me faltan para llegar al final de la cuesta. Le encantará la media docena de personas que sean capaces de verlo hasta el final sin dormirse. Lo sé, lo estoy vendiendo muy bien y procrastinando mucho con este proyecto, porque hace más de 10 años que esos vídeos están olvidados en un disco duro. Pero olvidémonos de proyectos atascados en el pasado y centrémonos en el presente. Porque esta introducción me da cuento de que no es la primera vez que cuando las cosas se ponen mal o no salen como yo tenía pensado, me cuesta trabajo ponerme a contar mis historias. Además, tengo la impresión de estar siempre grabando lo mismo y nunca hay avances lo suficientemente relevantes como para sentarme a editar un vídeo. Eso sumado a lo difícil que es encontrar la forma de grabarlo para que le haga un poco de justicia a la ansiedad que nos hace pasar a veces esta obra. Supongo que empezar por la primera fuente de desasosiego sea lo mejor. Y es que ya no hay marcha atrás. Hace tiempo que tiré a la basura la pelota de papel que hice con el plan A y el plan B. Ahora toca sacar este proyecto delante, pase lo que pase. Pero antes vamos a contar la historia de lo que hicimos este verano. El verano en que mejor me lo pasé posiblemente desde que empezamos con la obra. El verano en que más duro trabajamos. Verano pandémico. Pandemic summer. El espectador ha besado. Se habrá dado cuenta de que dejo la angustia y el desasosiego para luego. Les pido disculpas. En serio. Me estoy quitando. En noviembre de 2019, por culpa de un corrimiento de tierras detrás de casa, el muro oeste del almacén sur y un trozo de su tejado se derrumbaron. Las lluvias de noviembre hicieron que el talud se saturase de agua y la escullera cedió. Como el espacio que hay entre la pared y el almacén está lleno de piedras grandes, no hay margen para que el muro se pueda desplazar sin empujar los cimientos que se corrieron hacia delante y el resto es historia. Para proteger la casa y evitar que esto volviese a pasar aquí en el futuro, diseñé un nuevo muro de contención más fuerte y que en caso de que ceda y se desplace como el antiguo, no afecte a la casa. Esto implica sacar toda esa piedra y escombro que hay entre la casa y el nuevo muro. Es decir, cavar aún más. Y para hacerlo más resistente, lo construiremos en forma de arco. Teóricamente, el arco desviará la presión del terreno hacia los lados, protegiendo así los cimientos de la casa. Además, lo dividiremos en dos niveles diferentes, con una terraza entre ambos. De esta forma, alejamos parte del peligro de la casa y le quitamos peso a la mitad más cercana a la casa, que es la más crítica. Como no tenemos maquinaria pesada y no podemos hacer todo de un tirón, nos dividimos la tarea en secciones. Las famosas cuñas del muro. Y las llamamos cuñas porque, como es un arco, la cara del muro más cercana a la casa es más corta que la cara que quedará pegada a la tierra. Para construir cada cuña, lo primero que tenemos que hacer es quitar la piedra de la vieja escollera. Luego, replantear dónde irá el nuevo muro y cavar los cimientos. Después, al tiempo que vamos construyendo el nuevo muro, vamos desarmando el viejo. Y de paso, haciéndonos hueco para la siguiente sección. Y vuelta a repetir. Replanteamos, cavamos y construimos. Y así, hasta llegar al otro lado de la casa. Sobre el papel suena muy bien, pero la cantidad de tierra que hay que mover no tiene nombre. Y aunque es posible hacerlo a mano, lleva mucho tiempo, porque el espacio es muy limitado. Además, tenemos que trabajar con mucho cuidado. Y si el tiempo no acompaña, mejor buscarse otra cosa que hacer. Porque no solo es horrible tener que lidiar con el barro, sino que además es peligroso. Como en verano tuvimos muy buen tiempo y estuvimos muy centrados, pudimos completar la excavación de los cimientos de las dos primeras cuñas, construir una y casi terminar la segunda. Hasta ahí, todo según lo planeado. Un octubre más frío y más lluvioso de lo normal en Asturias. La precipitación fue un 41% más de lo normal. Décimo octubre más lluvioso desde 1961. Vamos a introducir una palabra asturiana. ¿Cuál es la palabra asturiana? Argallo. Argallo, sí. En el diccionario de Asturiano aparece esta foto. Perdona. Las Oldamérica. Segunda feina. abiigoowy. Ve las líneas. Negónimos sacги. �. El Linz. Planilla la pelea. Viola de Arão. Estarla de Extraño. Récord de lluvias en Asturias en diciembre. No caía así desde hace 30 años. Los dos últimos meses del año se han registrado valores extremos pero de signo contrario, al venir de un noviembre muy seco. Las precipitaciones más altas para este mes desde el inicio de la serie histórica en 1990 y 2001.